Bueno, ahorita con lo que está pasando con la inteligencia artificial Sí es preocupante porque ya uno no sabe qué es real y qué no es real A mí me confunde, hasta a mí también Yo estoy a veces en TikTok o en las redes sociales Y escucho una canción de un artista que suena interesante y suena real Entonces lo busco, por ejemplo, me pasó con la de Eladio, la de mi primera chamba Me salía y me salía y yo no sabía que eso era inteligencia artificial Porque suena exactamente igual a Eladio Y me di cuenta que era inteligencia artificial Y después me salió la de Benito, ese tema que está ahorita por todos lados Y también yo pensaba que era un tema de él Y confunde al oyente Es un tema delicado porque también están jugando con la voz de un artista Están usando las imágenes de un artista para poner eso Y yo creo que ahí es donde está mal Porque uno puede hacer, obviamente la tecnología está avanzando Tenemos que adaptarnos, obviamente no nos podemos quedar atrás Y usar la inteligencia artificial más bien como para hacer cosas No sé, como que buscarle A mí, por ejemplo, yo usaría la inteligencia En mi caso la usaría a lo mejor para mostrarle demos a los artistas Que quizás no tienen tiempo para probar una canción O algo, es como que así sonarías si la grabarías tú Pero tanto así como para yo poner música afuera usando inteligencia artificial No lo haría Sí me dijo varios amigos, me dijeron como que no seas preocupado Porque la inteligencia artificial va a venir a escribirte las canciones Y yo siento que esa parte no me preocupa Porque las canciones tienen que tener alma Tienen que tener sentimiento para transmitir Y una computadora nunca va a lograr O sea, yo le he pedido al chat este Como que escribe una canción como tal artista Y lo hace, pero al final es, no sé, no lo veo como una Para mí, para lo que yo hago, no lo veo como una amenaza Lo veo más bien como una herramienta que la puedo usar más hacia ese lado Y lo otro que me preguntaba es Keating Keating es mi hermano Keating y yo hemos compuesto La primera canción que escribimos juntos que salió fue Hawái Y ver el éxito que tuvo esa canción Y después volver a juntarnos Y ahorita estamos escribiendo mucho De hecho, hace dos días en Madrid Antes de ayer Ya me estaba recuperando del jet lag Y nos juntamos a componer Y le dimos hasta las 7 de la mañana 6 de la mañana, 6, 7 Y hay una energía muy real Cuando nos juntamos Muy, como tiene, como que muy transparente También somos muy honestos con lo que hacemos Y pasa también, por ejemplo, que en la categoría Ahorita de compositor del año Estar nominado contra él Que lo admiro mucho y lo respeto Igual a todos los demás con los que estoy Porque con todos los compositores con los que estoy nominado He trabajado, he escrito una canción Horacio Palencia Que también es paisano mío Y escribimos muchas canciones juntos Elena Rose También que con ella he compuesto mucho Con Manuel También con Spread Love Que acabamos de escribir Varios temas que vienen Y Navales también Entonces todos Creo que estamos en una generación En donde Nos estamos más bien uniendo Y yo siento que por eso está pasando Lo que está pasando con el movimiento de la música latina Que somos como que Muchos, muchos unidos Llevando Esto como que A esos lugares globales a lo mejor Y yo siento que Cuando vamos En bola Llegamos más lejos Siento Unidos Sí Es divertido Porque Muchos En países donde no conocen nuestra música Por ejemplo Lo que pasa con Grupo Frontera Es Es un sonido Que siempre ha existido Y Y para muchos países Es un sonido nuevo Ya descubrí Esto Que se toca así Que es la música tal Y para nosotros es Están descubriendo el hilo negro Que venimos nosotros haciendo eso Bueno En mi pueblo Porque el Grupo Fronteras Los muchachos por ejemplo Ellos son de mi mismo pueblo Son Son los muchachos que crecieron Ahí mismo En la misma zona Donde somos nosotros Somos muy poquita gente Todos nos conocemos De hecho Tenemos amigos en común Nuestros papás Se conocen ¿Sabes? Como que Es una comunidad muy pequeña De donde venimos Y también por eso Yo quise Devolverme A A este lugar De donde yo nací Donde yo crecí Y apoyar un talento También local Por eso fue también Como que decidí Apoyar a A Grupo Frontera En el año pasado Y ver todo esto Y verlos crecer A mí me da mucho orgullo Ver crecer a alguien De mi pueblo Que Sabes que Que también Porque en el pueblo mío Es un pueblo Donde no existe El oficio de compositor No existe el oficio De productor No es algo que lo ven Como que Te puedes dedicar a eso ¿Sabes? Es como que Y el venir Quizás como con esas oportunidades De demostrar a la gente Que viene de esos pueblos Que no es común Que se puede No sé Se puede vivir de la composición Se puede dedicar a esto Una persona Se puede dedicar a la producción Es como Parte del porqué Quiero hacer todo esto De esta manera Entonces Sí Y la otra pregunta ¿Cuál era? Perdón Sí El fenómeno De la música mexicana A mí me gusta Porque Llegó un momento En que la música Se estaba volviendo Como muy Programada Y hacía falta Y hacía falta otra vez Ese feeling Humano En las canciones De quizás De tener a un percusionista En vivo De tener a un Chamaquito Tocando el acordeón Un chamaquito Tocando la guitarra Y siento que La música mexicana Estoy volviendo Yo por lo menos A eso A usar Tololoches En vivo Que es un Tololoches Como un Upright bass ¿Sabes? Que se toca así Y lo están tocando Los chamacos Lo están tocando diferente Lo están slapeando Como si fuera Un sonido Más rockero Y tienes A chamaquitos De No sé De 16 15 14 años Que quieren ser músicos Que ya aspiran otra vez A mí me pasaba Que yo iba a las tiendas De música Y me daba un poco De tristeza Porque ya no veía Yo chamaquitos Cogiendo una guitarra Ya no los veía Cogiendo un instrumento Y yo crecí Con eso Yo iba a las tiendas De música A eso A divertirme A tocar el piano Yo me pasaba Horas En tiendas de música Tocando el piano Guitarra Y me soñaba Con tener esa guitarra Con la que Con la que Tocaba En esa tienda de música Y Sentí que por un momento Todo eso se fue Como perdiendo un poco Y estoy yo Como que Queriendo ser parte De este movimiento De trayendo otra vez eso Y es por eso Que hago canciones Como La Bachata Que estoy yéndome A los ritmos De La Bachata De traer otra vez Ese sonido Con los artistas Quizás Quizás del momento Se podría decir Por eso es que Con Shakira Estoy haciendo cosas Como El Jefe Que estoy tocando Guitarra Como si fuera Un ska Y metiéndole Charchetas Que es un instrumento Que es muy común En la música mexicana Y tocando El bajo en vivo Tocando todo esto en vivo Con Carol Igual Ahora que hicimos Mi ex tenía razón Quisimos volvernos Un poquito A lo que era La música de Selena Por ejemplo Y para mí Fue muy cool Volver a eso A estudiar Los teclados Con los que se usaban Con los que se grababa Ese tipo de música Y volver a eso Es como que No sé Yo que me dedico A este lado Del negocio De la creatividad Más bien Como en la producción Me gusta mucho Como el ver De donde vienen las cosas Estudiar los ritmos Estudiar todo eso Y estamos ahí Poniendo un granito De arena a eso Yo creo que es culpa De mi papá Porque mi papá Es músico también Y mi papá Es amante De los vinilos Amante de la música Y yo en mi casa Mi papá tenía Un cuarto Donde él tenía Tiene todavía Su tocadiscos Y tiene un montón De música En el piso De vinilos Así Te hablo de Un cuarto Lleno de música Hay un cuarto En casa de mis abuelos Que son cajas Y cajas Y cajas Y cajas De una radio Que cerró En los años 80 Y iban a tirar Toda esa música Y mi papá dijo No, no la tiren Regálenmela A mí Que a mí me gusta Eso Y yo crecí con eso O sea Con todos esos vinilos Crecí por ejemplo Con mi papá Escuchando música Mucho vallenato Mucha música colombiana La trova Todo Y con mis abuelos Por ejemplo Mi abuelo era muy amante De la música De los panchos De los tríos De todo esto Y aprendí a tocar guitarra Y aprendí Aprendí todo eso Como por Por estar rodeado Siempre de música Y Yo siento que Tengo como un alma También un alma vieja Me gusta mucho La música vieja Mucho, mucho O sea Yo La música que más me apasiona Es eso Es Las canciones de José Alfredo Las canciones de Javier Solís Las canciones de Agustín Lara De De Juan Gabriel Toda la discografía De Juan Gabriel Me la tengo O sea De Manzanero Tengo todo eso En mi cabeza Y al momento de De componer Trato de hacer algo Como Siempre como enfocado a eso Por ejemplo Como Con alguien que comparto mucho Esa pasión es con Camilo Por ejemplo Con Camilo Que Camilo también la apasiona La música mexicana La apasiona Los boleros Y Yo con Camilo Por ejemplo En lo que yo Escucho música Ah Camilo Escuché tal canción De Javier Solís Escúchate esto La temática De lo que habla De que Si yo me muero mañana ¿Qué va a pasar? Y de ahí nace Por ejemplo Una canción como La mitad Que cantó con Cristiano Dal Y era como Que ¿Qué hacemos? Cuando en el momento Como con Dal ¿Qué hacemos? Si hacemos algo mariachi O hacemos algo pop Y a mí se me ocurrió ¿Por qué no hacemos algo Como los Panchos? ¿Por qué no salgo? Volvemos a los tríos A tres guitarras Y quizás meterle algo así Entonces hicimos una canción Así un bolero Por ejemplo Entonces Y a mí me gusta eso Me gusta Y Y Y como que Si hacerlo Al estilo moderno Por ejemplo Cuando hicimos Lo del mariachi Con Dal Era como Traemos otra vez El mariachi De vuelta A que le gusta Que el mariachi No sea la música Que escuchan mis abuelos O que no sea la música Que escuchan mis papás Sino que sea la música Que tú también escuchas Entonces ¿Cómo hacemos eso? A mí me Empecé a hacer Canciones como si fueran urbanas Canciones que le iba a dar A lo mejor a Maluma O canciones que le iba a dar A un artista urbano Darlas en ese momento Como con Dal Probarlas No te contaron mal Por ejemplo Era una idea que yo tenía Para hacer con Maluma Y Ese día yo llegué con Dal Y se la canté a Dal Y Fue como ¿Por qué no hacemos esto En un mariachi? ¿Cómo sonaría? Entonces vuelve otra vez El mariachi de vuelta Y Pasa que por ejemplo En los Grammys Yo escuché como que En un momento Se iba a cerrar la categoría De mariachi Porque ya no había gente Haciendo mariachi Y ahora está sobresaturada Porque ya hay mucha gente Haciendo mariachi Y sentía que estaba pasando Lo mismo por ejemplo Con la música tejana Era una categoría que quizás Estaba a punto de cerrarse Porque no hay No hay tanto producto Inscrito Y volvemos ahora Con Grupo Frontera Y ahora hay un Movimiento grande De toda esta gente Que quiere hacer música tejana Entonces Es bien importante Mantener vivos Todos los géneros Y que no haya Un solo género De moda Todo el tiempo Sino que haya variedad Que al final del día De eso se trata la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!